¡Suscríbete al canal! 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 Ya dejen llenotas y dejen trabajar Yo soy la original Dani, no me busco ¿Dónde estarán esas guambras carichinas? ¿Dónde es que se han metido para zapiar? ¿Dónde estamos todos los stalkers de mañanita? Madrugamos a los lips, a los friends Cabi, mi cani, Pachamama Cabi, mi cani, Pachamama Aquí le meto de todo, inglés y quichua Lengua de todas las regiones para gozar Aquí le meto de todo, inglés y quichua Lengua de todas las regiones para gozar ¡Esto va! ¡Pito, pito! ¡Pero supero bien! ¡Tú me enciendes! Ya dejen se de polémica y de huevatas Esto es para llevarnos con hermandad Ya dejen se de polémica y de huevatas Esto es para llevarnos con hermandad Cabi, mi cani, Pachamama Cabi, mi cani, Pachamama Aquí le meto de todo, inglés y quichua Lengua de todas las regiones para gozar Aquí le meto de todas las regiones para gozar Cabi, mi cani, Pachamama Cabi, mi cani, Pachamama Aquí le meto de todo, inglés y quichua Aquí le meto de todo, inglés y quichua Lengua de todas las regiones para gozar Aquí le meto de todo, inglés y quichua Si sabes Si sabes O sea, mi chua Tampana Tampana Buenas 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 La nueva forma de ver las cosas Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tú lo haces Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tú lo haces Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tú lo haces Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tú lo haces Youtubers Live, nadie nos puede parar Youtubers Live, es lo que hay Buenas, buenas Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tú lo haces Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tú lo haces Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tu lo haces Youtubers Live, nadie nos puede parar La nueva forma de ver las cosas Youtubers Live, nadie nos puede parar Sígueme, sígueme, sígueme y te sigo Youtubers Live, nadie nos puede parar La nueva forma de ver las cosas Dime lo que haces y como lo haces Cuéntame el secreto, dime como tu lo haces Youtubers Live, nadie nos puede parar Youtubers Live, es lo que hay Creadores de contenido Creadores de contenido Gestores audiovisuales Gestores audiovisuales Influencers TikTokers y más Bienvenidos a Youtubers 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 Live Youtubers Live Aquí su historia Hola, hola mi hermosa gente Muy buenas tardes con todos Saludándoles, ya saben Siempre con la mejor energía Dani Day, ya saben Invitándoles como siempre a todos ustedes A todos los que se conecten A que compartan la transmisión De Youtubers Live Nuestro nuevo programa de Youtubers Live Que se transmite por la dirección Por la dirección de DJ TV Ecuador Así que les invito a que se conecten Y bueno, ya saben que este programa Es por ustedes Y para ustedes Que aquí les presentamos un poco De los personajes que se han hecho Tendencias en redes sociales En TikTok o en Youtube Y bueno, para que conozcan un poquito más de ellos Ya saben Y bueno, como siempre Dándole las gracias a nuestros colaboradores Como El y Ella Estudio La que siempre te pone más bella Cascada Zamora Gelati Express Cineplex Megadental Y Medical People Y Megadental Agradeciéndoles siempre a todos ustedes Y bueno, ustedes también que nos están viendo No se olviden de compartir la transmisión Y bueno, comentarnos siempre Porque tenemos premios Ahora tenemos premios también Ya saben, a la final del programa Tenemos premios para ustedes Y bueno, como siempre Dándole la bienvenida A mi hermosa, bella, sexy Cosita bien hecha Nayito ¡Holi, holi, holi, chicos! ¿Cómo estamos el día de hoy en casita? Nosotros felices de todos los días Estarles transmitiendo las mejores energías Desde aquí, desde el canal de DJ TV Ecuador Y pues obviamente el día de hoy Tenemos a nuevas invitadas Y pues también no se olviden Que tenemos grandes premios Como de Cineplex Y también de Lieia Studio Con el 50% de descuento Si te comunicas al numerito Que aparece en pantalla Y les pides el código Así que no te olvides Porque Lieia cada día Te pone más bella Y mi querida Dani Que el día de hoy Viene también con su nuevo look Ya le vi por ahí el cabellito pintado Toda sexy como siempre Coméntanos ¿A quién tenemos para el día de hoy? Mentira Se me decoloró el cabello Ah, se le quitó el tinte Se me quitó el tinte Yo dije ya vino con nuevo look No, no, no Ahí andaba un montón de colores Que vi que había verde Creo que medio fucsia No sé Una mezcla de colores ahí Pero fue porque se me decoloró Me fui a la piscina Y se me fue todo el colorante ahí Cosa que yo salí de la piscina Y ahí toditito Regado el colorante por ahí Pero bueno Hoy tenemos a invitadas Todas son mujeres Ahora tenemos a pura mujer aquí Así que le doy la bienvenida A mi querida Katherine Leynis Así que Bienvenida Los aplausos producción ¿Qué pasó? Se me quedó ahí Aquí está nuestra querida A mí se me olvidó el nombre A ver, preséntese, preséntese ¿Cuál era su nombre? Me llamo Katherine Leynis Y tengo 17 años 17 añitos Bien, me parece Y cuéntame, mi querida ¿Tú haces contenido en TikTok? ¿En Facebook? ¿En qué plataforma haces contenido? En TikTok ¿Bailes? ¿Comedia? Baila ¿Solo le haces al baile? ¿No le haces a la comedia? No No, te veo un poquito nerviosa el día de hoy ¿Estás un poquito nerviosa? Sí Un poquito Un poquito, dice ¿Cómo te sientes al estar hoy día presente aquí? ¿Bien? Bien Así bien Y por ahí veo que te viene acompañando tu papi ¿Es tu papi? Es mi abuelito Ah, es tu abuelito Súper chévere Él te apoya también ¿Tu familia te apoya en el contenido que haces? Sí Ah, ya Súper bien Y cuéntame, ¿cómo te va con tus seguidores? ¿Has tenido tal vez algún hater por ahí? No No, la verdad Entonces, ¿todo bien? ¿Todo chévere hasta ahorita? Hasta el momento todo bien ¿Qué les dirías a las personas que están iniciando en las plataformas? Ya sea de TikTok, YouTube, Facebook o Instagram Que siempre cumplan sus sueños Que no se rindan Que así por malos comentarios no se bajoneen Y así ¿Tú alguna vez pensaste estar aquí en el programa con nosotros? Eh, no ¿Qué? ¿Y cuando te llegó este mensaje de que estás invitada? ¿Cuál fue tu emoción? ¿Cómo te sentiste? Eh, súper bien porque es como que ya Eh, por mis redes sociales ya es como O sea, más O sea, me siento mejor Ah, te sientes bien Me parece súper chévere Y pues cuéntame, ¿tú eres de aquí de Quito O nos vienes visitando de alguna otra provincia? Eh, sí, soy de aquí de Quito Ah, ya Bueno, por lo menos ya tenemos Porque a veces sí nos vienen visitando de otras provincias Y es como que también un honor tenerlos aquí ¿Y estudias? Bueno, me imagino que sí Porque me dijiste que tienes 17 añitos Estoy en tercer año Ya acabando en el Colegio Municipal Supre Ah, y nos vas a invitar a la graduación Claro Ya, entonces ya estamos invitados desde ya a la graduación Y mi querida Dani, ¿le quieres preguntar algo? Eh, bueno Eh, ya terminas tu último año de colegio ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Eh, tengo 28 mil Ya, 28 mil Tío, me iba a hacer una pregunta Solo una no Ah, bueno, ya Si vas a hacer la fiesta de graduación, por favor, me invitas Yo soy DJ Por si acaso tengo el disco móvil La cuña, por favor Soy DJ Me invitas nomás Encantada de la vida Y bueno, ¿qué te quieres? O sea, me imagino que tal vez quieres estudiar algo O no, eres buenita para los estudios Eh, sí O sea, tengo tres carreras pensadas Que es criminalística Eh, policía Y en la otra no me acuerdo cómo ir O sea, pero esas personas que van al banco Eh, a retirar el dinero A robar A robar A retirar el dinero A robar Seguridad Es, más o menos Ah, ya, quiere pertenecer a seguridad también Ajá Ah, ya Personas que van al banco Eh, ¿estás soltera? Eh, no ¿Sí tiene novio? Sí Mándale saludos si te está bien ¿Cómo que no? Para mí está soltera Porque el novio no le viene acompañando el día de hoy Por si acaso ¿Por qué no le viene acompañando el novio? El novio Qué falta de prudencia De lealtad No se lleva bien con el abuelito Por eso no lo vino a traer Recién se enteró Ah, el abuelito recién se enteró Ahorita Ah, recién se enteró el abuelito Perdonarán la indiscreción Como siempre Haciendo Yo no pregunté Preguntó la Dani por si acaso Pero era que diga No tengo ¿Y cuándo fue tu primera borrachera? No, no, no Aquí sí va a decir Porque ya le vi esa carita De que sí ha tenido algunas borracheras Algunas todavía Sin mentir Sin mentir Porque ya le caché ya Fue unos 15 años De una compañera Ya no le dará permiso Ya él está escuchando Prohíbale, prohíbale Acompáñele ¿Cómo fue tu primera borrachera? ¿Densa o suave, suave nomás fue? Suave No, no ¿Qué te tomaste en tu primera borrachera? No, es que es como unos mojitos Algo así Para mí que te tomaste huanchaca La huanchaca La primera borrachera Y bueno Ya tienes novio ¿Cuánto tiempo vas con tu novio? Hoy cumplimos un mes Ah Igual van a terminar Ah sí, no Yo aquí rompiendo el corazón Igual van a terminar No porque a ella le terminan Ella ya viene ahí Toda ¿Cuántos novios has tenido? Tienes 17 años ¿Cuántos novios has tenido? ¿Solo él o si has tenido más? Una más O sea, solo dos en tu vida Ajá ¿Y vaciles? Porque me imagino que hay que tener más vaciles que novio ¿No? Ay sí, no sé Incontable Para abuelito Pilas, que su nieta es pícara Ya le está escuchando Hay que darle un batido De esos batidos de aquí que hacemos Para que si no Le va a dar un ataque aquí enterándose de todo ¿Y tú? ¿En qué sector vives de aquí de Quito? Por los parques del recuerdo Allá al norte Vives en el parque de los recuerdos Tienes novio Quiere seguir estudiando Me va a invitar a la graduación Yo voy a ser dicha y oficial Eso No, igual me va a invitar Bueno, tal vez algo que le quieras preguntar Nayito No, yo ya me enteré Ya me enteré Mientras yo analizo otras Es que no hay como preguntarle muchas cosas Porque la abuelita está ahí No, no, no Me voy sin miedo La abuelita dice No te preocupes El abuelito también se quiere enterar No, ya no quiero Ya no quiero Yo también Bueno, pues yo les voy a pasar a dar una súper recomendación Si tú quieres tener tus uñas, tus cejas, tus pestañas bellísimas Pues aquí está Lieya Estudio Que cada día te pone más bella Y como ya les dije Estamos contando con el 50% de descuento Comunícate el número que está en pantalla Y te darán tu código para que tengas ese descuento Dani, ¿nos tienes alguna recomendación por ahí? Claro, obviamente Obviamente que sí Miren Les invito a que visiten Mega Dental Si tú ahí quieres tener una sonrisa Toda colgate, toda linda, toda sexy Lavados, cirugías Hay algo que te pasó en amuelita, endodoncia y todo eso Pues te invito a que visites Mega Dental Ahí si producción ayudaría a poner el numerito de Mega Dental También sería excelente para que la gente pueda comunicarse Te invito, yo me estoy haciendo ahí un tratamiento Así que te invito a que lo vayas por allá No es caro, al alcance del bolsillo de todos Y bueno, ahorita tenemos a nuestra siguiente invitada Salgamos de YouTuber Live Ingresemos A ver, ¿quién es nuestra siguiente invitada? Le doy la bienvenida a nuestra querida, bella, hermosa, preciosa Bella, cosita, bien hecha Jocelyn Fiallos Nuestra querida Jocelyn ya está acá con nosotros Cuéntame, ¿cómo te encuentras? Hoy te veo con esa sonrisa de oreja, oreja Y qué buenas energías que me transmites ¿Cómo te encuentras el día de hoy? A ver, buenas tardes con todos Primero agradeciendo a Dios Y en segundo agradeciendo a ustedes por la invitación Y sí, nerviosa Pero te veo con unos ánimos que me transmiten buenas energías Como que vienes a darla a todo Ya, ya Sí, estás lista para los retos, para los juegos, para todo lo que se viene la tarde de hoy ¿Sí? Sí Sí, sí Ya no me preguntes Y pues No, no, ella no Aquí sí podemos preguntar Aquí sí puedes preguntar lo que tú quieras, Dani No te preocupes Sin censura vamos a preguntar el día de hoy A mí lo que me llamó la atención Cuando tú entraste Porque yo soy súper fijona Es el tatuaje que tienes ¿Es el único tatuaje que tienes? No Tengo seis tatuajes Seis tatuajes Qué amuestra Qué amuestra Qué indique dice Qué indique A ver Mi primer tatuaje Ah no Mi primer tatuaje es el nombre ¿Dónde me tatué? Dischuta ¿Dónde? Tu nombre No es de ninguna ex por ahí Ah ya, muy bien Ese es el primer tatuaje Pero sí se puede ver Ah ya Ah ya, sí se puede ver O es censurado ¿Y esa qué es? Ah Nos fuimos gringos ¿Y el tercero? Hello baby Ese fue el que yo le vi Ese fue el que yo le vi Apenas entró ¿Qué tienes vista? Rayos X No, es que estaba alzada Y yo dije Ah no Me llama la atención Me llama la atención Ese es el tercero Ajá El cuarto Sí, sí Chuta, yo no sé dónde se tatuó Amiga No sé cuál será Pero enfoque, enfoque El signo de la vida Dice Chuta, ahí sí De tatuajes No sé Bueno, algo que Es Que es de la vida Y falta uno Ah, entonces Solo han sido Entonces escondé mal Dice Ah, sí Pero lo quise borrar La verdad Ya sé qué es Es un nombre de un ex Es un nombre Va a quedar como Anuel y Karol G Pero me quise borrar Pero no, no ¿Y él también se tatuó su nombre? No, él tiene un corazón Sí Las llaves O sea, yo tengo el corazón Y él tiene las llaves Él sí lo pensó dos veces Él sí pensó Él dijo Uy, no Pero ya no ¿Y cuánto tiempo estuvo con él? ¿Para qué se tatúe? ¿Dónde me digan? ¿Dónde no pase de seis años? Uy, no No, sí Cinco años Cinco años Ya, bueno, por lo menos Cinco años Pero, ¿qué estabas? Estaba Debía estar bien enamorada Para tatuarse el nombre Sí, la verdad Fue una persona Fue una persona Que marcó mi vida La verdad Y marcó su cuerpo también Y marcó el cuerpo también Sí Pero ya ¿Y no va a volver? ¿O sí va a volver con él? Porque si no Después veo que se borran Y otra vez se lo vuelven a poner La verdad No, no No he pensado Ya es mucho tiempo Que tampoco estoy con él Y no, no No he pensado Ya está O sea, ahorita ya está Con alguien más ¿O solterita? No, estoy soltera Pero no disponible ¿Y por qué no está disponible? Porque no No Ya no quiere llorar otra vez No, ya no quiero llorar Ya no hay dónde hacerse más tatuajes Ya no hay dónde Ya no hay dónde hacerse más tatuajes Y o sea, y en un futuro Pero no Ni la cara de su ex Ni el nombre de su ex ¿Sí piensa hacerse un tatuaje más grande O le gustan así Pecañitos Sí, me encantan los tatuajes En realidad, sí Con el tiempo Pero sí piensa hacerse uno más grande Sí Aquí en la pierna ¿Toda la pierna? Sí Qué atrevida Pero con el tiempo, todavía no Ya, pero donde no sea nada de sus ex Todo bien Ahí sí estamos bien ¿Daniel, le quieres preguntar algo? Eh, ahora sí Estaba analizando la pregunta Bueno, ahora sí me puse pilas Y no le preguntaste la edad ¿Cuántos años tienes? 24 años ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres bendiciones ¡Santa madre de Dios! ¡Tres! ¡Tres! No había nada más que hacer En ese tiempo creo que no había Mucha tene ¿O qué pasó? O sea, cualquiera sí compra un PlayStation No sé, en esta vida tan cara Que está, Dioseta Solo tenía una Por ese tonto ¿Eres el papá de tus hijos? No No, no, no Lastimosamente no No, no es ¿Son del mismo papá o de diferentes? Estás pregúnto O sea, es que ahora la verdad Como No se quedan con una sola pareja Como la Daniela es así Piensa que todos son así Pero yo no voy a tener hijos Buen punto Yo no puedo ni voy a tener hijos tampoco Porque no hay platita Así que ni modo Me dan teniendo Yo no tengo hijos No, no, no quiero No me gustan No me gustan No me gustan A ver A ver, mi primer varón Es de mi primer compromiso Y mis gemelitos Son de mi segundo compromiso ¡Ay, te clavó dos gemelos! ¿Gemelos dijo? Sí, gemelos ¿Gemelos dijo? Dos gemelos Gemelos Ah, ya, bueno Se hizo, te hizo dos gemelos Te hizo dos gemelos Pero bueno Ya, ya ¿Qué hice? Pero bueno, ya Ya nada Ya las bendiciones están hechas ¿Qué se puede hacer? Toca trabajar duro Para mantenerles vuelta ¿Y te llevas bien con Los papás de tus hijos? Sí Con el segundo no Con el primero sí ¿Los dos los pensaste? O porque ya ni modo Sí, los dos me pensé Pero ya, ni modo Ay, ya, ya, ya Y bueno ¿Terminaste tus estudios? Sí Sí, sí Terminé mis estudios Me gradué Hasta ahí Y sí pienso también Seguir estudiando igual Este año Era mi meta Entrar a estudiar Pero Porque a mi hijo Le tengo en una En una escuela pensionada Entonces la economía No me hace Pero sé que para el otro año Lo voy a Entrar al superior, ¿no? Bueno, eso sí La verdad es que ahora Sin estudios No nos vamos A ningún lado Aunque sea algo Chiquito Una tecnología Que ahora es más factible Una tecnología Una tecnología Tres añitos Y terminas tu tecnología Que sale un poquito Más conveniente Que hacerse una carrera De seis años, ¿no? Lo bueno es que ahora Existe la tecnología Los tecnólogos Y bueno Sin invitarte A que sigas estudiando Y que les puedas dar Un futuro mejor A tus hijos No No, no voy a decir El nombre del instituto Es que incluso Me gradué Donde conocí a Dani ¿Lo conozco? ¿Ah, serio? ¿Ah, serio? No, no sabía Que me conocían Sí Y bueno Algo más Semejante grilla Que es la Dani ¿Quién no te va a conocer? Mentira Me imagino Que me siguen en TikTok O no sé Sí, sí Sí No, personalmente No, no Personalmente ¿En serio? Sí, en Gabriela Mistral Alguna vez Alguna vez De haber robado un beso Alguna vez De haber coqueteado Esto, man Piensa que Ay, Nayeli Ah, bueno Me imagino Porque ella estaba En el Gabriela Mistral Pero hace años Exactamente Ajá Donde yo tenía unos 23 años Creo que ahorita tengo 28 Y yo también Hace años también Entonces No, no Pero no cuadramos en edad Así que tú estás más abajo que yo Exactamente Sí Sí, a ella le gustan Niñas Pilas ahí ¿No te coqueteó alguna vez? No Ni me acuerdo Que le conozco No No me acuerdo No me acuerdo Que le conozco La verdad Sí, me da Cuidado porque Es bien coqueta Sí Pilas Sí, lo conozco Te conozco Con el nombre Daisy Ah, sí, sí Yo me llamo Daisy Sí, pero nadie lo sabía Ya lo sabemos Pero nadie lo sabía Mi querida Daisy No, pero ahora ya Ahora me dicen Dani O sea, ya Dani Sí, ahora le dicen Dani Como siempre me dicen ¿Cómo te trato? Yo sé Dani está bien Me suena parcial Ni para acá ni para allá Quiero borrar esa reputación No, sí No, no Quiero olvidarme de hacer reputas Y era muy guapa la verdad Muy, muy demasiado No Que he cumplido Que he cumplido Bueno, gracias El cabello me gustó Y bueno, algo que le quieras preguntar Nayito No, yo ya le terminé de preguntar Todo mi querida Dani Pero Casi le pregunto Sigue siendo virgen No, con tres bendiciones Obviamente Pero póngase Que ahora ya esté virgen Ah, de ley Nunca sabe Ya volvió a ser virgen Ya volvió a ser virgen Ahora nunca sabe Pero estas preguntas también pues Dani Pues yo les quiero hacer Una recomendación También A las personas que les gusta Irse a divertir Que les gusta la naturaleza Cascada Zamora Es tu mejor opción Si quieres salir con tu familia Amigos, pareja Para que tengas una tarde O un día de diversión El número aparece en pantalla Y te puedes contactar También tenemos entradas ahora para Cineplex Así que quédate con nosotros hasta el último Ahí bueno, ahí está el numerito de Cineplex Para que los visites Tengo que mirar para acá Tengo que mirar para acá arriba Cuéntame mi querida Angeline Angeline ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien Muy emocionada Estaba aquí con ustedes Qué lindo Mirta Me encantó ¿Tú ¿Tú eres de aquí? ¿Tú eres de aquí? ¿O de dónde eres? Porque tienes un acento medio exótico Y no No se me hace que seas de aquí ¿De dónde eres tú? Yo soy una mezcla de una manada Con un río vampiro Es rara Es rara Sí Yo nací en Santo Domingo Representando a la razón Hola Pero sí, o sea Creo que tengo esa mezcla de Procesando Sí, sigue Está procesando Él está procesando la mezcla Es decir, ¿qué mezcla soy? Sí, soy una mezcla de un cuantos Bueno, yo tengo que Muchos veces dicen Como que tú no eres de aquí Pero yo me estoy aquí Sí, es que te Sí, se me hacía Dije Como que no Y más que nada También por tus rasgos Como que no te me hacías Tan serrana Como que si te me hacías Un poquito costera Gracias Muchas gracias No, no, y sí O sea, yo decía Y cuando te escuché hablar Yo así No parece de aquí A ver Voy a preguntarle ¿De dónde es? Bueno, te cuento Que hasta me han dicho Que parezco venezolana Sí Y yo, a ver Producto ecuatoriano ¿Qué pasó? A mí se me hizo Yo cuando te escuché así Dije No voy a decir venezolana Porque también tengo ahí Como que es costeñita Pero vamos a esperar A que me diga Pero no O sea, pero sí Al rato que te vi Como que sí Me puse a pensar Y dije ¿Es o no es? Sí soy Y ella Sí soy ecuatoriana 100% ecuatoriana 100% ecuatoriana 100% Una buena mezcla Mira, un serrano y un costeño Sale un buen resultado Así que pilas ahí Para los que quieran conquistar Una mezcla de papa y yuk Verde, verde Verde, verde Verde Una buena papa y un buen verde Excelente resultado Y cuéntame ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 22 añitos ¿22 añitos? No, no parece Solo con el Me gusta No parece O sea, para mí Te me haces más jovencita Muchas gracias Qué lindo Gracias En serio Ahorita estás estudiando Terminé ya mi carrera De asesoría de imagen Y ahora quiero seguir Comunicación social Que es lo que siempre me ha gustado Súper bien Súper bien Súper bien ¿En la central Piensas seguir O en alguna otra Universidad? Ok, lo he intentado En la central Y como todos los ecuatorianos Sabemos No es fácil Pero me voy a salir Por un huequito Y voy a intentar hacerlo Por otro lugar Y espero que se me cumpla En serio Si no entra por un lado Entra por el otro Pero ¿De qué entra? A la universidad Ah, la universidad ¿Pero de qué entra? ¿Qué ves? Yo, pero digo ¿Pero de qué entra? ¿Entra a la universidad? Qué bestia Para que a producción Ya se me estaba alterando Ya Tranquilos ¿Y solterita O con algún compromiso por ahí? Soltera pero no disponible Como mi amiga ya ¿Y por qué dicen soltera Y no disponible? Explique eso Obvio Queremos estudiar Queremos dedicarnos A otras cosas también Es que ya Son mujeres independientes ¿Para qué necesitan un hombre Si son así de bellas? Bueno, o sea que ya El amor El amor lo deja A un lado Y dice No, primero voy a conseguir Mis metas Porque eso de estar enamorado Implica Tiempo Celos Malos entendidos Desconfianza Y a usted primero dice El amor a uno mismo Excelente Excelente Me gusta, me gusta ¿Tienes hijos tal vez? Hijos, no No, yo creo que Híjole Nuestra generación Ya no debería tener bebés Yo pienso eso Opina igual Opina igual Bueno, yo no soy de su generación Pero yo digo No, no La verdad que Tener un niño Es una responsabilidad Tan grande Así es Más trago menos hijos Más fiestas menos niños Más fiestas menos niños No, pero ahora O sea La juventud Es un poquito más alocada Que en mis tiempos No, es más Libertad O sea Diferente No sé Le siento muy diferente Muy 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 arrebatada Pero En este tiempo ya No es tanto abú Hablar como que Si te pongas un Un implante Utilices condón Incluso Hay un montón En el centro de salud Y gratis Las pastillas Antes en mi tiempo Si era como que Ay no ¿Y qué es eso? En mi tiempo no había Los métodos anticonceptivos Una de bonay sin miedo Una de bonay sin miedo No No había No había Lo que son los implantes Ni Ni nada De lo que se ponen ahora Para protegerse Pero sin embargo He visto que igual Ahora full jovencitas También A los 15 16 Ya tienen Hijos Pero bueno Así es A veces meten la pata Muy Muy temprano Hasta ahí quedó Hasta ahí quedó Porque un hijo No es No es malo O sea Los que piensan que yo Pienso que los hijos No son malos No son malos Pero yo creo que Todo su tiempo Primero salir Divertirse Conocer cosas Disfrutar de la vida Porque la gente Las chicas son al revés Quieren casarse Quieren tener hijos Y de ahí Quieren estudiar Salir Divertirse Ya con un hijo Ya es más complicado No es malo Tener un hijo Pero creo que Todo a su tiempo Y cuando ustedes tengan No que bestias Riquezas Pero si una economía Como que Ahí rentable Como para que su hijo Pueda tener mejores oportunidades Eso es lo que siempre Les digo yo A las chicas Excelentes recomendaciones Que siempre nos dan Nuestra querida Obviamente Y la invitada Está así como Yo no quería saber eso Pero bueno Ella así como que Bueno gracias Yo solo dije Que no quería tener hijos Todavía Claro Yo pienso eso Ya nuestra generación Con tantas cosas Estamos pasando Yo pienso que no deberíamos tener Y si vamos a tener Pues que tengamos Todo el capital Para darle absolutamente todo Exactamente Que bueno que tengas Igualmente esa mentalidad Porque como dice Dani A veces si se quieren casar A temprano edad Pero no Salgan Disfruten Loquen Si quieren enamorarse Enamorecen Pero no se embaracen Así que ya saben Y lo primero Los estudios Que es lo más importante Porque igual Si un hombre te deja Con tus estudios Y tu dinero Tú haces lo que quieras Y conquistas Al que te dé la gana Y no andas por ahí llorando ¿No es cierto? Estoy muy de acuerdo Así es Sigamos A ver ¿Y cuál fue la primera chuma De la amiga? Chuta Mi primera chuma Fue en el colegio Qué bestia Con jugo de naranja Y con huanchaca Todavía Qué horrible Imagínense Pero ella andaba Vomitando en los baños A los cuantos años Te chumaste Chuta Eso fue cuando Justamente me había cambiado De colegio Los nuevos compañeros Fue como a los Dieciséis años Pero una chuma Que yo dije Guau O sea ¿Qué es esto? Yo nunca había probado La famosa huanchaca Y peor con jugo de naranja Del valle todavía Uy Y del valle ¿En qué colegio estudiaste? Bueno Yo era chiva Hasta cuarto curso Y luego me pasé Al liceo policial Allí me gradué Ah Eras del veinticuatro De mayo Chivita Chivita No eres bastonera Por si acaso No No era bastonera No te gustan las mujeres Por si acaso Es normal La Dani va a decirte Ya mismo No te gusto yo Por si acaso Dije las mujeres No, no, no Ya mismo viene esa Dani Ya se está poniendo rojita Ya Es que ahora Ahora en este tiempo La homosexualidad Se la ve un más Un poquito más normal Que antes O sea Y es más abierto Y ahora todos Como que quieren probar todo En esta vida Y uno nunca sabe Mi mamá siempre se dice Que se come de todo Eso sí Eso dice Es consejos de las mamás Se come de todo Siempre dicen eso Ahí está la mamá Naygita Tú te comes de todo Claro pues Bueno Comerse es el consejo de mi mamá ¿Cómo vas a seguir los consejos de la mamá? Cuéntenme Está bien En esta vida Pero no me ha respondido ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué sí? ¿Le gustaban las mujeres? Ah Ah Solo me reí Sí Está bien Todos con su orientación sexual O sea Yo lo respeto mucho Y como tú dices Ahora es más abierto Uno lo puede decir Pero tenemos que estar claros Que estamos en una sociedad Que Estamos claros Que estamos en una sociedad Que lamentablemente No lo acepta No lo entiende Y no lo ve Desde varias perspectivas Yo soy Me prefiero Decir que soy yo Es que no tiene nada de malo El amar a otra persona No tiene nada de malo Ya está bien Contestadísima con esa pregunta Contestadísima con esa pregunta Ya excelente Yo no entendí Qué agradable Yo sí Yo no entendí Nayeli Tú también te duermes Estoy como la Nayeli Te explico Te explico O Ay, hijo de madre ¿Dónde está? Te explico O Con manzanitas Es que no entiendo Es como que sí Como que no Pero no lo quiere decir Es que eso es lo de decir sí O no No quiere decir sí O no quiere decir no Estamos entre la mitad Estamos entre la mitad Está bien Me quedaré con la duda Lo dejamos a la duda ya Sí, me voy a quedar Yo tengo el radar gay por ahí Ok Ok Y la otra Con el cabello destinturado Ya, mi hijito Algo más que quieras preguntarle ¿Tú tienes tatuajes? Tú también Tengo Tengo aquí Tengo uno Ese no me había fijado Aquí tengo uno Tengo Ajá Ah, son unas rositas Son unas rositas Acá tengo otro Que es el más grande Que tengo Enfoque, enfoque Hay que amarar Ah, es un búho Está hermoso Ese búho está bacán Sí Eso Y tengo otra en el pie ¿Quieren que les muestre? Sí, sí Ok Todo, todo A ver, me voy a despedir Así tengo el otro pie Ahí es Ahí es ¿En cuál es? Por favor Enfoque Enfoque, por favor ¿Qué dice ahí? No Es una luna Es una estrella Un sol Y el universo Me gusta mucho Soy muy De las constelaciones Cada ex que tiene Cada ex Usted no se tatuaría el nombre de su ex ¿Qué pasó? Eso no se hace Jamás Mi amiga, cada vez ha venido a tatuar en la mano Por Dios Bueno, yo creo que todos llevamos un momento En el que dice, wow, estoy súper enamorada Obviamente lo he pensado, pero luego Ay, no, 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 no Eso es para toda la vida, así que Hay que pensarlo bien antes de hacerlo Y créeme que mi ex tiene El nombre de su ex tatuado En toditita La panza Tiene desde aquí hasta acá Dice Alexander En toditita esta parte de aquí Y yo así, cuando lo vi digo que estabas Bruta, ¿por qué te tatuaste Y todavía el nombre hay? Y dice, Alexander No, si no tiene hijos, lo ves jovencita Pero dice Alexander En toditita esta parte de aquí Santa madre de Dios Yo también tengo aquí en mi brazo Pero o sea, yo me voy a poner el nombre De ella, pero dije, no, no, no No, 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 no Mejor me voy a poner un significado Que solo yo sepa que O sea, es por ella que me hice el tatuaje El que tenga en el brazo ¿Qué me molesta esta hora? Tus mozas Me imagino Bueno amiga Un gusto tenerte aquí Gracias chicos, gracias Sí, un gusto tenerte el día de hoy aquí ¿Ya estás preparada para los juegos Y los retos que se vienen? Preparadísima Yo para eso vine Muy preparada Así que vamos a ganar Ay no, pero eso digo Esa actitud con la que viene ella Es que digo Perfecto Me convences Como que te podría estar salvando del batido No, mentira De eso no te salvas No, mentira De eso no te salvas No te emociones No te vas a hablar del batido Entonces chicos Ya estamos preparados Y después de estos cortes comerciales Después seguimos con estas tres bellezas Y vamos a verles sufrir un poquito nada más Así que vamos a cortes comerciales Liella Estudio Manicure, pedicure, acrílicas, esculpidas, diseño de cejas Pestañas, depilación, queratina, cirugía capilar y muchas cosas más Estamos ubicados en Avenida Río Zamora y Acceso 5, Sector Playa Chica 2 Agenda tu cita al 099-637-5332 Liella, te pone más bella Tenta, 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 tenta ¡Suscríbete al canal! www.lomaspronto.es Lomas Pronto S Entrega 100% segura en tu puerta Quito se reactiva La Feria Internacional Ecuador Empresarial, Automotriz, Financiero, Gastronómico Instituciones y Emprendedores Participa de la Feria de la Reactivación Económica Del 29 de Octubre al 7 de Noviembre Grandes atracciones, juegos mecánicos, dinosaurios Jurassic Park Y el gran circo de los espectaculares hermanos Fuentes Casca de México Sepala tu stand, Avenida Maldonado, S50 Entrada al Beaterio, Sur de Quito En Sexpo Ferias El lugar de los grandes eventos Bueno, continuamos para los juegos Ya están mis queridas chicas con las gorritas Y la primera dinámica consiste en que ustedes tienen aquí dos sobres Y estos dos sobres van a moverlos con la cabeza hasta subirlos a la visera Pero solo a la visera Si sube más acá arriba no vale Solo en la visera vale ya Después de eso ustedes les dan el paso a sus compañeras al siguiente juego A ver, me concentro, me concentro, me concentro Ya Bueno, aquí Bueno, como nos hace falta una Yo le voy a ayudar a Nombre, dime el nombre ¿Cómo se llama la chica? Me olvidé Caterine Ya, yo le voy a ayudar a Caterine Para... Porque nos hace falta una Así que... Hoy no vinieron acompañadas y ni modo Les voy a ayudar a una de ellas Pero a ver a Jocelyn Armamos torres de... Cinco Cinco vasitos Cuatro vasitos Tres vasitos Dos vasitos Un vasito Que alguna de las dos acabe primero Pues le da la pauta a ella otra vez Tú acabas Yo ya comienzo a armar Y si tú ves que tu compañera acaba De subir los sobrecitos Comienzas a formar los... Los vasos Ya Ya Después de eso Seguimos con la siguiente dinámica Que son las cajitas A cada una de ustedes Les vamos a amarrar las cajitas en la cintura Y van a tener que ponerse de espaldas Y a mover la colita Hasta sacar Las quince bolitas Que tenemos dentro de cada cajita Allí estamos Vamos a mover Traca, traca Ajá Después de eso Ya tenemos el último juego Que es Dani ¿Cuál? A ver Mira Bueno, yo ya me lo sé de memoria Este juego consiste en que Este de aquí Ah, no En que la señal Este arriba Vas cogiendo Vaso por vaso Por vaso Y quien no gane Pues se toma el rico y delicioso batido Que yo no me quiero tomar Así que Pondrás de pilas ¿No? Aquí voy a tomar el batido Porque es horrible Por cierto Ya, entonces Ya estamos Ahorita Así ya listos ¿Ya están listas chicas? Ya Por acá ya están listas Ya entonces Comenzamos en Tres, dos, uno A la visera A la visera Eso, mueve Tienen que mover la cabeza A la visera A la visera Tienen que llevar a la visera Si, si quieren pueden dejar Los bipes con nosotras No, pero sí Los dos No, está en la visera En la visera No, en la visera Los dos Despacio 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 Despacito Para que caigan en la visera En la visera En la visera Tienen que pegar Eso Otra vez Dale, dale Por acá No En la visera Despacito Despacito Todo con calma Uno Ya se cae otra vez No Ya mismo Vamos Vamos Por aquí Ya Listo Ya Acá ya está En los besitos Dale, dale Apurarás No Dale Que la Dani No quiere perder Vamos, vamos Al otro lado Dale, dale, dale Ajá A ver A ver Vamos al otro lado Cuidado Dani Con hacer trampa Dale, dale Si puede Si acá Si pudo Si vale Yo no me quiero Tomar el batido No se quiere tomar El batido Nuestra querida Nuestra querida Dani Diosito Hasta los pulgas Me pican ahorita Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Para que Tienes que alzarle Las dos A la visera Las dos Las dos A la visera Las dos Las dos Si acá Si pudo Tú también puedes Dale Yo se Yo se Catering Se transmite el programa Por la señal de DJ TV Ecuador Así como ven en la pantalla DJ TV Ecuador Ponen en Facebook Enriédales Y ya Tienes que subir Eso Enriédales Y súbeles a los dos Pongan en Facebook DJ TV Ecuador A ver, no Dale, dale, dale Dale Vamos Uy, no A la visera Eso, eso Ya, ya Listo, listo, listo Dale, dale Dani Ya, no importa Aquí yo te hago barras A ver, vamos Dani, vamos Las que A ver Esa Dani Es vivísima Porque ella Sí puede A ese lado Vamos, vamos, vamos Dani, vamos Para que no te tomes Ese batido Porque sí Son asquerosos ¿Cómo que? Uy, dice que ahora Están peores Estos batidos Por ahorita Va ganando Nuestra querida Jocelyn Me parece Si no me equivoco El nombre Si es que estoy bien Sí, estoy bien Nuestra querida Jocelyn Ahorita está Pero ya Están casi Empates Vamos, vamos Vamos Dani Piensa en la gatita Piensa en la gatita Uy, ya se ha peleado Hasta con la gatita Entonces piensa En su novia Dani Piensa en su novia Chuta Ya ha estado Hasta soltera Hasta Dani No duras Ni unos tres meses Dani Dale Dani Dale Ya Chuta Piensa en tu ex Dani Vamos Vamos Uy Se le acaba de caer A Jocelyn Dale Dani Dale Dani Dale Dale Dani Ya Dale Dani Ya Te faltan pocos Dani Rápido No Se le cayó Ya la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta A ver Tres Cuatro Cinco Nomás es la base No es cierto Cinco Ya Dale 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 Adelantada Pero por unos vasos Nada más Dale Dani Dale Concentración Concentración Piensa en las bielas Eso si te motiva Piensa en las bielas No En las viejas También te motiva eso Pero más las bielas Ya ¿Quién está con Jocelyn? Ya Date la vuelta Date la vuelta Para acá Para acá Eso Ya Ahí Ahí Mueve Mueve Sacude 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 Ya 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 Dale Tú también Dale Date la vuelta Date la vuelta Música DJ Por favor Para que se motiven Dale 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 Muevan Muevan Eso Salta 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 Mueve 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 Salta Tienes que saltar Salten 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 Muevan Salta 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 Te falta una Te falta una Te falta una Salta 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 Ya Ya Salta 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 Cuidado Perdón Perdón Me va a morir muévese puri puri perdón perdón falta una falta falta salta 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 ya nada ya no salta la mía dale 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 solo te falta una creo solo te faltan dos dale solo te faltan dos si puedes si puedes dale ah pero moverse en el tiktok ahí si ahí si en el tiktok pero en el tiktok si se desbarata dale dale ya no quiero ya ganó igual ya ganó ya perdió nuestra querida dan y te va a tomar sus propios batidos ahora va a probar lo que es bueno quien perdió la chica señor a quien anda pidiendo perdón usted a mí pues no a ver a ver dan y cuál cuál eliges tú ahora si ni siquiera sé que hay ajá es que esa es la trampa cuál vas a elegir tú 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 sí sabías que había no no yo ni yo no sabía este es uno dos tres cuatro cuál coges piénsalo piénsalo si yo cojo el lunes el de la leche no sé que nomás te enrede el huevo con el café sellas casi siempre creo que tiene ajo voy a lesa vampiro hola dis que tal cómo estás hola rauz o leche podemos cambiar pero ese ya creo que esta leche pasada ya porque se echarle aquí ya tiene todo cosas podridas hay que tenerles echar claro te gusta el huevo ni frito ni frito peor crudo eeuuu 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 será que le ponemos agua con un poquito un poquito de agua hasta galleta nada de los alba que oye me la quieren matar rose un saludo para tumbacó allá donde firulay sale con cuchillo donde seguro seguro que te roben pero es seguro un saludito mi amor a ver podemos tomar mitad a mitad jajaja 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 ay que mías ay mi eso ponen la talo ay no ay el otro día casi me vomito con lo que tomé es que la otra vez fue para el trago y ahorita se es floja del estómago jajaja desocúpeme en el baño por favor y si hoy directo al baño salgan el portero de afuera también voy a limpiarme con la shilka de afuera Y por qué la Nayeli no toma No, porque tú estabas jugando Yo no Ah, ya tomo los fines de semana Claro, yo solo tomo los fines de semana Mentira, Totuera, mentira Estoy asustada viendo esos batidos Porque la otra vez casi muero ahí mismo Si te creo, casi te mueres de aquí No, yo para eso sí no sirvo ahí, sí Uy, no, no, no Pero, ¿sabían que la leche con el ajo es buena? Pero no me va a tomar todo, ¿no? Que yo solo estaba ayudando nomás Sí, sí, no, no te tomes todo, está mucho tanto Oye, si estoy mal del estómago Y ponte que me des diarrea de esas poderosas ¿Qué hago en el bus? Hasta las cuicas se te salen ese rato ¿Qué hago en el bus yo con diarrea? No, no vale Así que Salud Bueno, hasta que ustedes brinden yo Y enviar un saludo también para mis primos bellos Que siempre me están viendo Y siempre me olvido de enviarles saludos Y a Julis también Sabes que te quiero mucho, preciosa Y a todos, a todas, a todos Les mando un saludo y un abrazo gigante Aquí, aquí está agua, aquí está agua Casi se les regresa el huevo Ay, no, ay, no Y ni siquiera sé con qué estaba Porque ya producción se encarga de preparar eso Si te creo No, no, pónrese pinos, por favor No, yo no puedo tomar eso, George Porque yo sí me vomito Te lo juro La otra vez Aquí se quedó No No, no, no No, yo sí no, no, no Para el otro programa vamos a cambiar ya de juegos Que vamos a tener una Y ya no va a haber batidos Va a ser algo peor Ay, no Va a ser algo peor Voy a agarrarme una lombriz de afuera Ay, no, qué asquito Bueno, la lombriz si me la como No creo que sepa tan feo Ay, no, qué asco Ay, no, qué asco Oye, voy a oler a vampiro todo el camino Ay, no Siento que huelo a ajo Pobre asustador Quítate Va a ver si huele Ya, por acá ya vamos a continuar con el siguiente juego Dani, ¿quieres jugar este también? Tú vas a jugar No Yo ya jugué uno, tú vas a jugar el otro A ver Venga mi querida amiga Ay, no, Dani, por favor Hay producción, hay papel Mira, si no ganas tú te tomas los dos batidos Si no ganas tú te tomas los dos batidos Si no ganas tú te tomas los dos batidos Así que te pones pilas A ver, chicas Acá atrás tenemos 15 bolitas, me parece Las cuales nos vamos a poner Ay, pero estoy con vestido Qué rayos Y vamos a ir así caminando No pueden ir saltando ni nada por el estilo Y van a poner aquí en el cubito En el cubito En el baldecito Y si es que botan o algo Tienen que regresarse O sea, si es que botan la pelota Se regresan Si es que botan todo el balde Igualmente pierden Así que ya saben A ver, voy a listarme Yo sí voy a listarme Yo presento como ahora yo Ya voy a dejar acá mi micrófono Eso Me voy a pasar por acá Ay, Diosito Me va a dar diarrea Siéntalo, 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 siéntalo Bueno, Nayita A mi estudio, por favor Ah, te vas a quedar aquí Ya entonces No, no, tú te vas No, no, no Tú vas a hacer eso de las bolas Y A ver, tú vas Me imagino que con ella Entonces Al revés, pues Que ella haga las bolitas Y tú te vas Para allá ¿Hacemos como el otro programa O solamente las bolitas? El otro programa Teníamos dos juegos Ese Ese es de No Va a comerte las dos No, 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 no Eso sí te traga rapidísimo A ver Verás Allá en donde yo estoy Hay Chomelos Que son los besitos Corre, corre, anda ya A ver Choc Entonces, ándate A chupar los besitos Entonces, aquí mismo Te quieres quedar Sí Ya Bueno, entonces Tú Para allá, por favor Taca, raca, taca Y tú Para allá A ver Bueno, ya Aquí tú ya sabes Que te tienes que Que ir con las bolas Hasta allá Y chengala Ya Vamos para acá Perdón A ver Esperan En el momento que Una de ellas Termine sus bolas Allá adentro Ustedes ¿Sabe chupar? Bueno Las calles Vamos a subsionar Nomás ya Agarra este popote Usted agarra este otro popote Y coge Diez besitos Diez besitos Y los pone acá Los Los Claro, puede ser Pero Meta bien la boca Están duros Están duros producción De cuándo Estos están más duros Que mi corazón Oye Oye Están duros producción Es que creo que Sí Están más duros Bueno La otra vez Les metimos así Así Ahí sí Trae Trae otro sorbet Porque Ya lo chupé Ya lo chupé Ya lo chupé El diablo Y sabe a ajo Por cierto Voy Nivel dios A ajo Aquí Siento que Uno No más George Exagerado A ella no más Le chupé Al Sorbete Y bueno Ya les expliqué Ya Entonces Cuando ellas Se acaben Perdón 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 Ya vamos Acá Te tomas Vos el batido ¿No? Empiezan acá No, no Este 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 es el último Este es más Más intenso Hagan lo que se les dé la cara A ver Entonces Ustedes Comienzan chicas Primero Ya A ellas Y ustedes después A ver Vamos ahí Mis queridas A la cuenta De tres Dos Le clavas el sorbete Y le succionas A la cuenta De tres Dos Uno Vamos ahí Dale, dale, dale Si pueden Agarrarán el besito Que está por fuera Métale, métale Ñeque Tres Dos A ver ¿Cuántos tienes? Dos Cuatro Seis Diez 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 Si no Van a tomar Ya Ya Apuntarán bien No, apuntará bien Y apuntará bien Ay, Nayeli Tú también como pato Ahí Eso Tú que has visto este juego Doce mil veces Ya deberías sabértelo De memoria Eso, eso, eso Ya mismo Uy, Nayeli Apúntale bien Vamos Eso, eso Más rápido que mí Más rápido, más rápido Apuntarás, apuntarás Ya Ya está Apunte, apunte, apunte Apunte, Jocelyn Y ya está A ver Los siguientes bolitas Cuántos tenemos aquí Todavía estamos Todavía estamos Todavía estamos helados Todavía estamos helados Están apuntando Apuntarán bien Por favor Apuntarán bien Tenemos bolitas Para, para, para Caminan como patos Ah, Nayeli Ah, está Apunte bien Apunte bien Apúnte bien Apúntele al corazón Como dicen Así que apunte Apunte, apunte Apunte bien Ya, ya A ver cuántas bolas Tenemos acá Nayeli Va ganando Nayeli Tiene menos bolas Ay, hijo de madre Qué culasa Casi me rompes el rabo Apunta, Nayeli Creo que me voy a poner por acá Nayeli tiene menos rabo Apunta, Nayeli Hoy estamos martes Mañana, mañana, miércoles Dale, dale, dale Dos, cuatro, cinco Nayeli Dos, cuatro, seis Tiene el chos Apunta, apunta Apunta, apunta Oigan, ¿qué es? Creo que no entra Sí debe entrar Sí debe entrar Concentración en la bola Eso ya Dale, Nayeli Cuatro Tiene la misma cantidad de bolas Cuidado, Jocelyn Así murió mi gato Dale, dale, dale Jocelyn tiene dos bolas Nayeli también tiene dos bolas Dale, Nayeli Acaba de salirse la bola Dale, Nayeli Ahorita Nayeli Nayeli, Nayeli Dale, Nayeli Dale, Nayeli Una bola Una bola Dale, Nayeli Ya nada Si no mete Si no mete Ya Ya no Nayeli Se acaba de tomar un batido Rico, delicioso Tú vas a preparar los batidos Dices Yo preparo Ya, dale Tú preparas Corre Te doy mi set Para que prepares el batido A Dani Me dan la su set Vaya para allá, mi amor Venga Mi vida Ven para acá A ver Uy, me cansé Las cajitas Yo no hice nada y me cansé Me cansé, te juro Esa bola no quería entrar A ver Aquí tenemos Chuta, pero ahí se ve Tenemos dos Dos últimas cajitas Un vasito de agua, por favor Les juro que yo también me cansé Horrible Perdón, perdón A ver, tenemos dos cajitas Pelecen ¿Qué cajita? Bueno, ahora van a ser los batidos de Nayeli Hoy día cambiamos Súper ultra ricos Ya, a mi querida Cuarta A mi querida manaba Hecho río bambeña Le tocó la canela A ver Hoy sí tomaron las tres del batido Hoy sí les tocó Una cucharita producción, por favor Hoy van a ser los batidos de Nayeli A usted le tocó una cucharadita de canela Hoy todavía siento que me... Uy, yo siento que me falta el aire Yo siento que me falta el... A ver Ponme la cucharita Una cucharita Una cucharita ¿Ahí? Eso, sí, ahí Ya Cuidado, se vaya a atorar Ahí está el agua Claro Sí, te lo tragas Pero ahí está el agua Ahí está el agua por si te vayas a trancar A ver Te lo mandas así Chicas Atención Mientras ella se pega la cucharada de canela Eh, no se olviden de... De escribir ¿Cómo era producción para el 50% del IEYA Estudio? Ahorita, ahorita El código QR al que aparece en pantalla Para que les demos el 50% de descuento En estudios del IEYA para las uñitas Ustedes se hacen uñas, ¿verdad? Así que ahora tenemos el 50% Escriben el número que está ahí, sale en pantalla Y comunícate con nosotros para que tenemos el 50% de descuento Ya se tomó Aquí ya está... Ya Ya Sí se pudo, sí se pudo Sí, sí, sí A ver, por acá tenemos... ¿A qué sabe la canela? La canela ¡La canela! Oye, es que... Verás, es que la otra chica dijo que era picante, güey O sea, eso me refería, estúpido ¡Respetame! Huele asquer... ¡Uy, Dios mío! No, no le pondrás todas las dos cebollas Solo pondrás una cebolla Una cebolla Sí, sí, espera Producción ha ido a poner como verdulero, oiga Era que... Solo es un pedacito de cebolla Ahí no, solo la cebolla Uf Porque esto huele... Huele peor que... Huele peor que la Dani cuando no se baña Oye, ¿tú cómo sabes que no me baño? Otra vez te delataste Yo cuido el agua Esto sí está fuerte, 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 fuerte Licuarás bien Licuarás bien, eso Y espérate un ratito y otra vez vuélvele Pero con el último Estás al suelo la licuadora Sin tallarme la licuadora, por favor Estamos aquí practicando Practicando nada más Yo siento que sigue ahí la cebolla Si te creo, no se mueve en ese espacio Yo veo ahí la cebolla A ver, espérate Con la cuchara, mami Con la cuchara, muevele Con la cuchara Yo siento que ahí... Sí Ahí sigue la cebolla Yo, Selin, se va a comer Pero eso es la sopa de amigas Se va a comer una cebolla Cebolla ¿Cualquier vaso? Sí, todos están limpios Cualquier vaso Ya estoy sudando Pero licuable bien, mami No, es que no, está mucha cebolla No le voy a dar con tanta cebolla Yo sí tengo compasión Gracias Y ahí, ahí, ahí Ahí no, ahí no Ahí no, ahí Ya sabes que se tome la mitad No hay problema No Y tú te tomas la otra Y tú te tomas la otra Esta producción está agresiva el día de hoy El invitado a la otra porción ya está O si no le damos abuelito Al abuelito de mi amiga acá No vuelas, no vuelas Una sola Una sola, la mitad Solo la mitad Como la medicina Se fue Por todos los exalunes Por dos Por ti Hoy hasta caguen Es que es fuerte La cebolla Si te viniste mañana No sé si eres tú o la cebolla Yo siempre Lo voy a hacer por mis hijos ya Eso Por sus hijos Por sus hijos Por los hijos de sus hijos Por Michael, Jesús y Zayán Los amo mucho Bien Ahí está Uy Dios Como la cerveza Muy bien Tómese agua Tómese agua Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita, agüita No, no le ponga Es que trago No sé Pero no es una buena combinación No pongan trago No pongan trago Producción Si vamos a poner trago Por favor Que sea con otra cosa Ajá Porque te acuerdas de esa vez Fue el trago Fue el trago Es verdad Te da ganas de vomitar Cuando le mezclas con eso La verdad que yo ese día Me lo quise danzar Y Sí Ni porque era trago No me entró Sí Ya Ya estamos Todo bien Todo bien Todo bien O todavía no Todavía Necesita un cepillo Pasta dental Ya Continuamos con mi querida Dani Nos vamos a visitarle acá Sí Yo sigo asustada A ver Saca No, no, no Aquí olemos a cebolla y a Fuerte Una mentita Un chiclealgo Una mentita Chiclealgo Producción Deje ver si tengo una mentita A ver Eso hay que traer Mentitas Yo creo que hay que traer mentitas Producción Por favor Y tu batido Dani ¿Qué tal está? ¿Está pasable o está? Está con leche hija Está peor Está peor que la anterior Que tomamos No, no No está peor Pero como es con leche Es como que sentí que me bajaba la lactosa así Y me llegó aquí Y como que me saía Entonces ya sabemos por qué huele mal Porque se está echando por ahí No, no, no No, no, no Los míos no huelen Ya sabemos Insaboros, incoloros Ya sabemos Ya Bueno Así que no se olviden De Los ganadores Los ganadores De Cineplex también A ver Si ahorita quieren llevarse ¿Cuántas entradas? Producción a mitad ¿Diez? ¿Cinco? ¿Cinco entradas? Cinco Entradas para Cineplex Para que le lleves a tu novio A tu novia A tu esposa A tu moza No importa Puedes llevar a quien sea Cineplex ¿Cómo es que era la temática? Hashtag Cineplex Ecuador Ahorita estoy viendo Y quien ponga Hashtag Cineplex Ecuador Se lleva las entradas A ver, ahorita voy a ver Para que se lleven cinco entradas Para Cineplex Que se encuentre ubicado En Tumbaco Voy a ver Muevan Muevan escribiendo Apure Apuren escribiendo Hasta que se apuren escribiendo Nuestros queridos televidentes Vamos a continuar Con nuestras preciosuras Y que nos digan Cómo les podemos seguir En sus redes sociales Empezamos por acá Bueno chicos Me pueden seguir En mi Instagram Como Angeline Rosado Y en mi TikTok Como Angeline Así que Los espero chicos Ya Qué coqueta Ya Qué coqueta Ya Los espera Los espero Guiño 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 A ella también Ya tenemos tres Mireya Lazo Ya solo faltan dos Ya solo faltan dos Tongas en pilas Solo faltan dos Cineplex Ecuador Y también de una vez Para lo de Lieya No te vayas a olvidar A Lieya A Lieya Estudio también Para que se lleven El 50% de uñas ¿Tú te haces las uñas? Claro que sí ¿Dónde te haces? Puedes irte a Lieya Estudio Yo les comenté Yo no gasto en eso Yo misma me hago Alex También se acabó De llevar la entrada De Cineplex Ya me falta solo un hito Ahí está el número Alex Para que te comuniques Con producción Para que te dé la dirección Y puedas venir a ver Las entraditas ¿No? A ver mi querida Gladys Ya Tenemos cinco Ya tenemos cinco Hasta Gladys llegó Hasta Gladys Gladys por favor Te comunicas Con el número Que tenemos en pantalla Para que te lleves Tus entraditas Y es de mi querida Jocelyn Dígame Cómo le encontramos En redes sociales ¿Qué tal pasó aquí? Me gusta el batido Con cara de asustada Yo estoy con calor De ya no vuelvo No me gusta el batido Para nada Y eso que le quité La cebolla Sí porque había Full cebolla Le quité la cebolla Porque dije No Me pueden seguir A ver Página red Verdad En Facebook Las suyas No de DJ TV Ecuador A ver En Facebook Jocelyn Joss En TikTok Como jocelynfiallos.f En Instagram Como tu flaquita Joss Tu flaquita Joss Hashtag Punto Línea 800 Escalete Y por acá Mi querida Katherine ¿Verdad? Sí Katherine ¿Cómo te encontramos? A mí me pueden encontrar En Instagram Y en TikTok Como Katherine Guión Bajo Ley Y ya Saludos ¿Y cómo la pasaste El día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué les dirías? También mandales un saludo A tus seguidores No, a mi familia A los triple D Un gran saludo A mi mejor amigo A una amiga Que se llama Lizeth Barquila Y ya Perfecto María Farinando María Farinango María Farinango Mamita Linda Mis hijos Hermosos Y a mi amigo Jefferson Bombón A mi amigo Brian Garrido Y ya Eso es todo Quiero mucho amigo Que se tatuó ¿Tú quieres mandar un saludo? Y a Danilo López Y a Danilo López Que se tatuó Pero es un buen amigo Mande, mande saludos Gracias a todo mi público Igual que me está viendo Saludo igual a mis seguidores No, mis seguidores Igual a mis padres Que me están viendo A mis amigos Compartí mi link Gracias por estar aquí Gracias a ustedes chicos Qué cómoda me sentí Tienen que estar aquí De verdad Sí, ya vamos a llamar a todos Hermoso, hermoso Hermoso O sea, mi amor ¿Quiere mandar saludos? Ya mandé ¿Ya mandó? ¿Y a qué rato no me di cuenta? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué abuelo? Ella mandó Sí, ya mandó Veloso, es ella Más saludos El abuelito dice Más saludos Gracias No, a mi mami No, ni al abuelito No le saluda No, a mi mami A mis tíos Que me están viendo en la casa A mi abuelita Y yo Y a mis seguidores Gracias por todo su apoyo A la abuelo Acá, acá dice Otra vez, otra vez Faltó, faltó A mi padrecito Que se me olvidó A mi familia A mis tíos Y a mis hermanos Mi padre Marco Fiegues Que me está viendo también Los quiero mucho Familia a todos Gracias por su apoyo Una mucha Perfecto Entonces chicos Ya saben Si quieren divertirse Y estar junto a nosotros Pues no te olvides De seguirnos en nuestras redes sociales Como DJTV Ecuador Porque YouTubers Live Es lo que hay Bye, 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 bye Bye Tito se reactiva Tour de Quito En Sexpoferias El lugar de los grandes eventos Día de los grandes eventos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces y cómo lo haces? Cuéntame el secreto, dime cómo tú lo haces. Dime lo que haces y cómo lo haces. Cuéntame el secreto, dime cómo tú lo haces. ¡Youtubers Live! Nadie nos puede parar. ¡Youtubers Live! ¡Es lo que hay! Una producción de Kumakues Media.